Yo voy a destacar a uno que acaba con trato, Rocas Guiedraitis, que está en 10 puntos 3 rebotes en asistencia, en un año en el que evidentemente con los focos de Darius Thompson, Henry Howard, Holmes, Kotsar incluso, él está quedando un poquito más apagado, su gran partido en Euroliga ante el Real Madrid también, bueno, pues le vuelve a colocar en escaparate, está haciendo mejores números, qué sensaciones en el campo, y yo creo que es un jugador que va a tener mercado. No lo sé si para ser un alero suplente en un Madrid o un Barça, si optar a un equipo contender de los que puedan jugar Final Four en Euroliga, pienso Milán, pienso Fenerbahce, pienso Efes, este tipo de...